Hola a todos y a todas, bueno, hoy estoy con Laura Díaz en el canal de YouTube de DinoRank y una de las cosas que estamos haciendo que queríamos mostraros aquí es un poco, pues, por un lado análisis del canal, ¿vale?, de la poca experiencia que tenemos en YouTube pero que queremos empezar a tener cada vez más. Vamos a contaros un poquito los vídeos que están funcionando un poco mejor, ¿vale?, qué cosas estamos viendo, qué conclusiones sacamos de qué es lo que parece que funciona más, para mi sorpresa, que estoy acostumbrado, antes me lo decía Laura, a hacer un contenido quizás más de SEO, más didáctico, que es lo que llevo haciendo toda mi vida, pero tengo menos costumbre de hacer un contenido, pues, un poco más del día a día, más lifestyle, ¿vale?, y es un poco lo que quiero entrenar con este canal, un contenido un poco más informal, más del día a día de un emprendedor, además de lo que podamos contar de SEO. Y, bueno, además de esto, de mostrar un poco qué vamos a hacer con el canal, mi idea es hoy grabar un poquito cómo es un día mío, ¿vale?, en vídeos anteriores he contado cómo es un día mío, mostrando el time blocking, mostrando pantalla, y en este vídeo la idea es mostrarlo en vídeo, ya cómo es un poco más un día, más en mi vida de emprendedor, ¿vale? Esto tampoco es súper habitual, pero luego a la tarde daré una pequeña ponencia con mi amigo Soma, que es productor musical de hip-hop, y, bueno, pues, la idea es que Mitchell, del equipo, que también está aquí detrás de cámaras, que lo grabe también, subir un poco las tomas, y que veáis un poco, pues, al final, cómo es un día, pues, eso, en la vida de un emprendedor dentro del mundo del SEO. Así que, nada, bueno, Lau, no te he dejado hablar hasta breve. Vamos a comentar un poco, cuéntanos si quieres, tanto a la audiencia como a mí, cómo está funcionando un poco el canal de YouTube de DinoRank, y, bueno, pues, ¿qué nos dicen las primeras estadísticas, con el poco tráfico que tenemos? Pues, a ver, lo que estamos haciendo, principalmente, con el canal de YouTube, que si ya estáis echando un ojo, lo estaréis viendo, es tener varias líneas de contenido, para, a partir de ahí, intentar ver qué es lo que más funciona, qué es lo que más gusta, pues, para poder ofrecerlo. Entonces, pues, una de las cosas que hemos estado viendo en las estadísticas es que os gusta mucho, ¿verdad, Dín? No entiendo por qué, desde luego, o sea, hablamos de SEO, baja el engagement, salgo yo diciendo una tontería, y subo un poquito más la visualización, pero bueno, YouTube es así. Entonces, sí, yo le he explicado a Dín que él lleva tantos años hablando de SEO, que el hecho de estar mostrando una faceta nueva de él, como emprendedor, y con su día a día, y haciendo su vida cotidiana, que también nos interesa ver esa parte, ¿no? Bueno, yo también he sido lectora de Blogger 3.0, ya sabemos esa faceta SEO, y bueno, creo, y darme la razón en los comentarios, que ahora os apetece ver un poco más del Dín persona, de Dín tal como lo tengo yo aquí, cuando trabajo. Y bueno, trabajo con él. Además, también estamos viendo que algunos contenidos de SEO, como por ejemplo el vídeo de Pogo Sticking, que subimos hace un par de días, también está gustando bastante, y además por algunos comentarios, también vemos que os gusta mucho ver SEO práctico, que la teoría os gusta mucho, pero que en realidad os gusta ver en acción, la pantalla en acción. Entonces, bueno, comentad si estáis de acuerdo con esta reflexión que hemos sacado o no, y en base a eso, pues vamos a ir tratando de hacer contenidos que os gusten, y que además os aporten el valor que estáis buscando. Eso es. Bueno, ya para terminar un poco esto que comenta Laura, ahora compartiremos pantalla y podemos mostrar las estadísticas de uno de los vídeos. A mí se me hacía curioso lo que decía Laura también, ¿no? El hecho de que parece que en YouTube, y yo ya digo, me confieso, un novato de YouTube, tiene más engagement, más interacción cuando sale el creador de contenido, que en este caso sería yo principalmente, ¿vale? Que cuando tú crees que está dando valor, y esto es un poco todo lo contrario que yo siempre he pensado cuando he creado contenido, ¿vale? Yo con Blogger 3.0, sí, Blogger 3.0 siempre tenía un componente personal, he hecho muchos posts, yo me contaba mi vida, cómo me sentía de ánimo, qué estaba haciendo en esa época, ¿vale? A nivel vida, o lifestyle, si queréis verlo así. Pero siempre el grueso era un contenido más de SEO, ¿vale? De cómo estoy haciendo esto en un nicho, en qué consiste el SEO on page para hacer esto, otro, este tip, o este otro tip. Pero aquí, por ejemplo, en un vídeo que hemos hecho, que hicimos con Edu Poromina, Edu va a hacer una explicación, digamos, un desarrollo de lo que ha estado haciendo él como SEO en DinoRank, que yo creo que aporta bastante valor para las personas que quieren ver cómo se trabaja el SEO, ya no en un nicho, sino en una startup, como es DinoRank, ¿vale? Un SEO más, un poco más enfocado a negocio, ¿no? A conseguir visibilidad para una marca, en este caso el software DinoRank. Y esto, parece que cuando Edu hace esto, las visualizaciones de YouTube bajan bastante más y al final, que salgo yo diciendo una chorrada, o sea, no estoy aportando nada de valor en la parte final del vídeo, salgo con el coche de fondo porque justo grabé ese clip de vídeo antes de salir a Madrid, que ya había terminado en Olor de esos días y me iba para Madrid. Y digo, nada chicos, voy a volver a Madrid dentro de poco, tal y tal, esto ha sido el vídeo, espero que os haya molado, ya me diréis qué tipo de vídeo queréis ver. Dos chorradas más y ahí parece que la audiencia o la visualización, ¿no? La retención. La retención, eso es, sube un poco más. Y bueno, se me hace un poco raro enfocarlo así, ¿no? Enfocar que cosas más anecdóticas captan en YouTube más interés que aparentemente cosas de SEO. Pero bueno, iremos probando formatos y también quiero hacer vídeos solo de SEO, ¿vale? Que es una cosa que comentábamos con la obra de descanso, así que bueno, al final vosotros también decidiréis a través de comentarios, del feedback que nos deis, qué tipo de contenido queréis ver aquí. Bueno chicos, os voy a demostrar en un momentito lo que ha comentado Dean de sus vídeos, que le ha sorprendido tanto, en los dos que de momento ha publicado en el canal. Este es el de Viajando por Olor y Hablando de SEO, en el que Edu Coromina mostraba un poco el SEO que ha estado haciendo en YouTube. Entonces, la sorpresa fue cuando miramos la retención relativa de la audiencia y nos dimos cuenta efectivamente de que la atención, esta línea sería la media, ¿vale? Esta línea gris. Entonces, el pico de retención es, como veis aquí, cuando sale Dean Hablando y vuelve a subir la retención de nuevo cuando sale Dean Hablando. Y como veis, esta línea, por debajo de la media, como dice YouTube, es Edu Coromina explicando todo el SEO que ha estado haciendo en YouTube, perdón, en DinoRank. Entonces, vamos a comprobar ahora lo que pasó en el primer vídeo que grabó Dean en el que se anunciaba ya como YouTuber, que está aquí. Le damos a las estadísticas y vamos a hacer la misma operación. Vamos a bajarnos aquí a la retención relativa de la audiencia y vemos que aquí tenemos un pico y es justamente el final en el que Dean aparece en pantalla. Después de hablar un poco de Isra Bravo, aquí es donde sube. En cambio, aquí, que es cuando él habla un poco de DinoRank, de su time blocking, pues parece que ya la retención es un poco más baja. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos hemos encontrado, que os gusta mucho ver a Dean en pantalla. Verme a mí y ver al coche, chicos. El coche, ¿queréis ver el coche? Bueno, luego realmente yo entro en el coche y hago una reflexión, ¿vale? Que es un poco la gracia de todo esto. Pero bueno, nada, nos quedaremos con esto. Habrá que hacer contenido de lifestyle extreme y ya está. Os voy a enseñar un poco lo que es mi día de hoy. Este es el time blocking. No voy a hablar de todo el time blocking como he hecho en vídeos anteriores, que bueno, dejaremos ese vídeo de abajo enlazado, por eso alguien quiere profundizar más en cómo es mi rutina como emprendedor en el día a día. Pero sí voy a hablaros un poquito más de miércoles, ¿vale? Porque hoy que estoy grabando esto es miércoles, básicamente. Y bueno, pues lo que quiero hacer, como os decía, es grabar un poco lo que es el día de hoy. ¿Vale? Ahora estamos en esta parte, hablando de cositas que estoy viendo con Laura en la oficina sobre el tema YouTube. ¿Vale? Bueno, luego iré a comer con Mitchell, que es otro miembro histórico del equipo, muy conocido por los alumnos de SEO Warriors. Por tanto, si hay gente de SEO Warriors está viendo esto, luego, chicos, intentaré obligar a Mitchell a salir en cámara en la comida a ver si lo consigo. Está difícil, ya dice él que no desde aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esto por aquí. Y luego, como os decía, pues tengo una pequeña ponencia, bueno, una ponencia en un evento que hace mi amigo Soma para sus clientes, que son productores musicales, hablando precisamente de esto, de mindset de SEO, de, bueno, pues toma de decisiones a nivel emprendedor y cositas así. ¿Vale? Así que nada, le diré a nuestro amigo Mitchell que me grabe algún plano a ser posible cuando estoy dando la charla y trataremos de subirlo dentro de este mismo vídeo. Así que, bueno, tú adelantando el vídeo lo podrás ver, supongo, ¿vale? Y nada más, no sé si ya grabaré esto. Esto básicamente es una reunión presencial que tengo con un chico que tiene un escape room en Coslada que, la verdad, para alegría mía, este chico que tiene el escape room seguía a lo que es Blogger 3.0, o sea, nos conocía a nivel de marca, lo cual me sorprendió bastante en su momento. Y como vamos a hacer un team building con el equipo después de verano, pues bueno, vamos a ir ahí a ver cómo son los escape rooms, las distintas salas que tiene y demás. A lo mejor es un buen momento, si a él le parece bien, pues para grabarlo también con el móvil y dejar un contenido un poco más visual de cómo es un día mío, más o menos, ¿vale? Un día de mi vida que siempre son diferentes. Hola a todos y a todas, aquí otra vez con el gran Mitchell. Hola, ¿qué tal? No, somos muy youtubers, tú y yo, Mitchell, me parece a mí. Yo cero. Bueno, nada, vamos a ir al evento ya dentro de poquito, al evento de Soma, como os decía, es un evento de productores musicales, donde, bueno, pues voy a dar una pequeña charla básicamente que es más bien de mentalidad empresarial y de cuando escalas un negocio, pues cómo cuidarte. Espera, vamos a ver si nos ubicamos con algo decente, más o menos. Y nada, básicamente es eso, Mitchell va a estar un poco también de videógrafo, de videomaker, ya le he dicho que tiene esa gran responsabilidad. Me estreno, me estreno hoy. Grabando algunos planos para poder colgarlos en YouTube y que, bueno, veáis un poco pues cómo es el evento y cómo es un poco este día a día mío. La idea es, pues eso, voy a hablar un poco de lo que es mentalidad, de cómo empezar a cuidarme yo en esta última etapa mucho más, a dormir más, a entrenar más. Y como eso al final se nota en los resultados de una empresa, de un equipo. Así que nada, vamos a ver qué tal sale. Este invitado es un muy buen amigo. Nos conocimos en un momento, yo dando una ponencia en un evento presencial, que me había invitado a él también. Y el equipo que organizaba el evento nos dijo, tenéis que conocer, de que dos personas van a congelar, tenéis que conocer. Y no nos conocimos en ese evento. Pero luego, él estaba pasando un momento así como más complicado, a nivel de pareja y no sé qué. Yo había pasado por una separación terrible, escribí el libro este de poesía que aún nos conocéis. Bueno, rollos. Y hablamos por teléfono, oye, tío, él es de Madrid, yo de Barna, estaba en Barna, venía de mi casa, se vino, pasamos un fin de semana, nos tocaba en el fin, va a entrar, nos emborrachamos, nos escuchábamos la puerta. Brutal. Y ahí empezó una amistad y se ha convertido, o sea, ya entonces era un bestia, uno de esos tíos que dices, uh, este es peligroso en el buen sentido, ¿no? Este tío va. ¿Os habéis fijado en el Ximena? Es una tíger. Solo como habla, lo convencida que está en su película, da igual a lo que cada uno en sus pies se veía, es lo de menos, es una líder. Pues con este hombre, que os voy a presentar ahora, me pasó lo mismo, es un líder. Pero, por las notas que tengo, para que lo situéis en un contexto, este es un empresario joven, muy joven, del mundo del SEO. ¿Conocéis el SEO? S-E-O. ¿Quiénes lo conoces? La mitad, la otra mitad, ¿no? Bueno, el SEO es, bueno, en el primer ámbito, no había nada de la charla de SEO, al final es optimización de tus resultados en buscadores. Tú tienes tu web y quieres que ir buscando al productor de rock para hacer el dinero, el resultado de eso se trabaja y otras cosas con SEO. Creo, pero no lo estoy diciendo muy bien. Bueno, es un empresario de este mundo, ¿vale? Un empresario muy bestia. Tengo por aquí, lleva ocho años con el blog de SEO más leído en España. Una bestialidad la comunidad que tiene. Y tengo aquí apuntado que se dio de alta en autónomo, en España tenemos esta forma, que se dio de alta en autónomos, en otros países tendrías algo parecido, cuando solo facturaba 90 pavos al mes, de forma que casi veía los dineros, siendo autónomos, ahora mismo tiene varias empresas que le generan más de 50.000 cada mes, esas empresas en piloto automático. Porque empezó ganando 90 pavos al mes y ya no se dio de alta. Es un bestia y sobre todo por lo que lo he invitado y quiero que comparta con vosotros. Es porque yo he flipado con su evolución. Pero a través de la música podéis mejorar también la vida de las personas, ¿vale? Es algo genial. La música tiene un impacto, como sabéis, brutal sobre las personas, sobre su estado anímico. A mí me ha ayudado en muchos momentos muy duros. De hecho, la música fue algo que me unió a Soma en su momento, cuando nos hicimos amigos. Pues un poco lo que decía ahí, ¿no? Tras una ruptura sentimental, una relación de diez años muy peligrosa y demás, pues, emborracharme con él hasta las tantas escuchando a Porta y a Nach, que también nos lo veíamos a Porta, ¿vale? Pues fue una cosa que me ha ayudado mucho en aquel momento y, bueno, eso es lo bonito de nuestro trabajo. Pero tenemos que conseguir que llegue a mucha gente. Aquí está Michel, el chico de mi equipo. Ahí está sentado y él sabe lo duro que es el concepto de querer democratizar el SEO. Para democratizar algo tienes que llegar a mucha gente, ¿vale? Para llegar a mucha gente tienes que aprender a mover tráfico. Nosotros sabemos cómo el tráfico, ¿vale? Y luego os voy a hablar un poquito de eso y os voy a dar algunos consejos que yo creo que los pueden servir. Pero también hacemos productos muy económicos, muy accesibles. Entonces, para ser rentables tenemos que vender miles de unidades, ¿vale? Creo que vosotros también necesitáis un sistema, de algún modo, que os permita llevar a muchísima gente y esta es la parte que se conecta con el lado de ser empresario. Es cuando digo que creo que solo el arte no vale, ¿vale? Creo que conocer una canción, por poner un ejemplo simplificado, brutal, simplemente subir la actitud no sirve. Hace falta aprender a mover tráfico, hace falta llevar a personas que la escuchan, que la sientan, ¿vale? O si das servicios también, llevar tráfico, que gente se ponga adelante, digamos, de ese servicio y lo pueda ver, ¿vale? Si no, no sirve absolutamente nada. Es un alumno de SEO Warrior, de nuestra membresía, y él está realmente frustrado a día de hoy. Tratamos de echarle un cable. Dentro de algún momento voy a exponer gratuitas y demás. Pero está un poco frustrado, digamos, porque a pesar de ser un gran artista, ¿vale? Hace unos cuadros brutales, hace unos dibujos brutales, es el mejor dibujante que yo he visto en mi vida. No es capaz de vivir de suerte, ¿vale? Porque es más artista que empresario, que es una cosa que yo en las sesiones de mentoría acabo con él. Además, para ser algo gratis porque es amigo mío. Pues, yo intento que él lo entienda, ¿vale? Da igual que tu dibujo sea brutal, si no consigues exponerlo delante de mucha gente y para esto te hace falta marketing y SEO, ¿vale? O marketing, ¿vale? En general, SEM, SEO y por marketing, os hablaré un poco después. No importa tu arte, da igual lo buen músico que seas, ¿vale? Normalmente es muy difícil. Entonces, un ejemplo real que nos ocurrió hace poco con él, simplemente para ejemplificar un poquito esa situación. Él, por ejemplo, dice que la calidad de sus dibujos han bajado, ¿vale? Según él. Según él, esto ya es youtuber modo dios total, ya en pijama haciendo vídeos para YouTube y todo. Bueno, os cuento muy rápido, ¿vale? Estoy aquí en mi habitación, ¿vale? Bueno, voy a concluir el vídeo aquí grabándome yo directamente, aunque no estoy mirando a cámara. Se me da fatal de mirar a cámara. Me vais a disculpar, ¿vale? Hasta que vaya aprendiendo el modo youtuber. Lo que empecé a decir en la ponencia, que me veáis ahí en el escenario, en plan gurú, contando cosas. Bueno, básicamente era un ejemplo que ponía de mi amigo Edu Corral, ¿vale? Edu, si estás viendo este vídeo, comenta y háznoslo saber. Es un ejemplo para mí muy significativo, ¿vale? Dado que las personas a las que yo pues estaba dando esa charla, esa pequeña charla en aquel momento, eran productores musicales. Son productores musicales, aspiran a serlo. Es gente que aspira a vivir de la música, ¿vale? Yo les decía, solo con crear música no es suficiente. Porque Soma, que es su profe, ¿vale? Es realmente quien da el máster de mezcla con ellos. Me decía esto, ¿no? Que muchos de ellos... ¿Qué pasa con el artista? Constantemente el artista cree de una forma súper romántica que solo con su arte lo va a petar, va a ser el siguiente Alex Úbago, va a ser el siguiente David Guetta, va a ser el siguiente... Y esto no pasa, ¿vale? Obviamente los hay, pero el porcentaje inmenso más grande, 99, algo, no pasa. Es donde necesitas estrategia, necesitas marketing online, necesitas networking con la gente adecuada, colabos con la gente adecuada, movidas así. Es lo que yo les quería transmitir en esa ponencia, ¿vale? Que para nosotros desde el marketing quizás es una idea muy simple, pero para ellos que no están en el mundo del marketing es una idea que a muchos no se les ha pasado nunca por la cabeza siquiera, ¿vale? Entonces, les ponía el ejemplo de Edu Corral, ¿vale? Que es un artista, es un crack del dibujo, hace unos retratos que te cagas, guapísimos. De hecho, a ver si lo consigo mostrar por aquí. Estos cuadros que tengo en mi cuarto los ha dibujado él, ¿vale? Edu Corral, que son los guerreros del SEO, ¿vale? Que vienen aquí luchando contra Dinorank, ¿vale? Ni más ni menos que lo ha pintado él. Es un creador brutal, lo ha hecho todo lápiz a mano de su cabeza, ¿vale? Eso no es ninguna foto, no existía antes, es una idea de su cabeza. Entonces, bueno, Edu Corral, a pesar de ser un gran artista, para mí, por desgracia todavía a día de hoy, bueno, no puede vivir del dibujo todavía, ¿vale? Pero es más artista que empresario. Él me decía, mis dibujos han empeorado. Me enseñaba dos minotauros y los dos minotauros eran increíbles. Yo no veía y yo de chaval de crío dibujaba. Yo he llegado a exponer en galería, ¿vale? Yo hacía cuadros también. No al nivel, ¿no? No lo he cultivado como él, se me está cansando el brazo. Pero bueno, también hacía mis dibujos y mis movidas. Yo le decía a él, no veo ninguna diferencia entre el minotauro A y el minotauro B. Los veo iguales, los veo guapísimos. Y él me decía, sí, tío, el minotauro B está mucho peor. Invertía un montón de tiempo, o días, o horas, lo que sea, recursos, los recursos que es lo más importante que tiene un emprendedor en hacer un minotauro C, un tercer minotauro que ahora sí que sí estaba de puta madre. Ese tiempo lo tienes que invertir en subir a YouTube esos dos minotauros y en crear otro, pero para subirlo a YouTube y subir los tres. O sea, lo tienes que invertir, además de hacer arte, en ese ejemplo de Edu Corral, también en producir más arte. Porque él lo quiere para un canal de YouTube. Obviamente necesita generar mucho contenido, ser una máquina, ¿vale? Entonces tiene que estar compensado ser un artista y ser una máquina y ser un estratega, ¿vale? Una cosa y otra. Y no priorizar de forma antipragmática totalmente ese concepto romántico de, no, hasta que yo no esté en congruencia con un dibujo celestial, que para mí es igual de bueno que los otros anteriores, que yo soy un usuario medio que lo va a ver, ¿vale? Pues no produzco más, por ejemplo, ¿vale? No sé si se entiende, yo en mi cabeza lo veo claro, pero bueno, para mí es un ejemplo de cómo el artista a veces juega en su propia contra a la hora de crear un negocio, precisamente por esta idea romántica del arte, de sus movidas un poco más artísticas, conceptuales, un poco más poéticas, por así decirlo, ¿vale? Dicho lo cual, todos los artistas tienen todo mi respeto. Edu Corral me parece un genio. Es un tío con un talento innato increíble. Y bueno, este era un ejemplo que quería contar en la ponencia. También hablé de más cositas, pero no la vamos a subir entera, porque no va a ser un vídeo de una hora aquí en YouTube, ¿vale? Edomini y resumen, espero que os haya gustado. Y nada más, dejadme un comentario si queréis qué tipo de vídeo queréis ver en este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.